Es un buen comer. Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends. En esta ocasión bros les traigo partidas con la androide 21 roja, ya la tengo en Senkai 7. Y bien bros, personaje gratuito, Sparking de color rojo de tipo energía. Por acá les muestro las estadísticas, la tengo en Senkai 7, totalmente mejorada en el potenciador de almas, ok. Con el Senkai recibe dos nuevas habilidades sonicas, en este caso impulso oculto. Infunde los siguientes efectos propios al comienzo de la lucha, daño infligido, reducción de daño, velocidad de regeneración de ki. Y también esta siguiente habilidad, investigadora prodigiosa, infunde los siguientes efectos cada vez que confrontas a un enemigo. Por recuperación gradual de salud propia, durante 10 segundos, velocidad propia de robo de cartas. Así que interesante, puntos extra por jugar con este personaje en las partidas ranked del pvp. La voy a estar utilizando bros, en este equipo de androides. Todos los personajes son androides, a excepción de Zamasu, por eso lo llevo en la casilla de líder. Y bueno bros, estaré yendo a las partidas, con la 21 obviamente, con 17 de GT y con Zamasu. Ok, por estar en la casilla de líder, Zamasu se beneficia de las habilidades Z de sus compañeros. En cuestión de 17 recibe las habilidades Z de los demás compañeros, ya que es un equipo de androides. Y lo mismo con la androide 21, se beneficia de su propia habilidad Senkai. Y bien bros, antes de pasar a las partidas por acá les muestro los fragmentos, como siempre. En este caso le llevo este de aquí, que me da ataque de energía, doble defensa, ataque físico para androide. Este de aquí me da velocidad de regeneración de ki, daño técnica especial, ataque de energía básico para personajes de energía. Y por último, este que me da defensa, daño técnica especial y doble ataque, ataque físico y de energía para androide y de color rojo. Y bueno ya está bros, sin más los dejo con las partidas, let's go. Ok, versus películas, blu blu púrpura. Doble endurance, esto no va a estar chido. Golpecitos. Golpecitos. Mi turno. Cover. Ok, voy a tanquearla con 17. Está rotísimo, Boguete. Voy a tanquearla con 18. Voy a ser azul. Mi turno. con dos azules difícil hay que pegue con ella jugate bien, mete a Broly se lagué voy con verde le quito la tosudez no fue el mejor Ryzen, pero pensé vendría ir rápido al ataque es cierto, no se aplica porque no traigo no tengo personajes Saiyans en mi equipo o híbridos creo que él también lo olvidó, eh si no hubiese cambiado a Gohan va a dropear aquí le pego ah, me hace counter igual creí que usaría ahí Strike o algo a la one shot uf, no ok adiós, Gogete no, perfecto ok, no quería hacer eso, eh uf, buen daño de 21, contra Gohan este daño uf, lo acabo, lo acabo con un 21, eh ok, versus futuro ahora me sorprendió bastante, eh 21 en la parte anterior a ver a ver que tal aquí dropeo combo buen daño al troncos bien fraqueza cor ep y tercero uf muy bien ahí se tardó ahí voy con azul uf, adiós Trunks y Veguete voy con Raisin a ver si no me la adivina aquí sabe que tengo azul por la main ability bien ok, Cell, la verdad es que no me preocupa, eh el que más me preocupa era Goku Black ok, se da por vencido o que tiene pinta de que sí tiene pinta de que sí tiene pinta de que sí ok, versus un family no, perfecto uf, bien muy buen daño, eh, a Gohan contra color y versus Gohan bestia está bastante bien de daño, eh me hace muy buen daño me hace muy buen daño me hace muy buen daño mierda, me jodido las cartas chao tengo que aguantar un poco mmmm, si raqueta los monkeys no los mete Estoy bien en el momento Yo, perfecto metió pan voy a usar main nobility king corta verde otra verde perfecto mete a pan voy por 21 adios pan muy bien no creo que tuviese el cambio ok será que usa la ulti veremos lag voy a esperar un momento a ver si cambia vegeta no lo hace aquí lo hace no lo hace ok Voy a matar a 17 De hecho creo que le juego una esfera aquí ¿O no? Ahí está la sol Ok, main ability Retorno Excelente daño a Gohan Ver con Strike Mierda, está muerto Samazu Pero se le hizo buen daño al wey, pero... Es un buen cover Es un buen daño eh No, me hace perfect wey Ah, estoy jodido Uf, es todo cerca eh Versus androides Es un buen daño al wey, pero... Es un buen daño al wey, pero... Es un buen daño al wey, pero... Ok, está bien Ok, aguanto Tengo vida otra vez Ver que también tanquea el daño Voy a dropear Se supone que dropeaba Hmm, azul Hmm, azul Hmm, puede que tengo Raism ya Bien, turno Y... Joder Lo peor Joder 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 bien ok, mejor de una esfera aquí tengo el vanish creo que no, me conviene cambiar aún mierda wey mmm, se les mete la a 18 y a rising ok, eso es ahí, eh gracias juego me han dado verde wey mierda ok uff, muy bien, eh ok se quería deshacer totalmente de él voy con rising con azul pues ok, esto es un token pues hi y y y y y y y y Gracias por ver el video.